Hola como están estimados amigos, espero que bien. El día de hoy vamos a conocer los beneficios de la hoja de mango que posiblemente no conocías. Las hojas de mango no son tan populares como su fruta, sin embargo, cuenta con propiedades que contribuyen a mejorar la salud. ¿Interesa conocerlas? Te invitamos a seguir mirando. En particular, se le atribuye actividad antioxidante, antiinflamatoria, antibacteriana y antitumoral. Incluso, sus extractos se están usando para la fabricación de tés, suplementos y otros productos, complementarios para cuidar la salud. ¿Por qué se recomiendan? A continuación lo detallamos. Principales beneficios de las hojas de mango Existen alrededor de 69 especies de magnífera. Sin embargo, la más conocida es en cuanto a medicina natural, es la magnífera. Indica cuyas aplicaciones terapéuticas provienen de sistemas médicos, ayurvédicos o indígenas. Número 1. La hoja de mango promueve la salud capilar. El estrés oxidativo está asociada al deterioro del cabello. En este sentido, las hojas de mango y sus propiedades antioxidantes pueden ayudar. Si bien hay pocas evidencias científicas para relacionar los extractos de las hojas con el cuidado capilar, se cree que son de ayuda para evitar la caída excesiva y promover el crecimiento saludable de las hebras. Número 2. Las hojas de mango concentran compuestos vegetales saludables. En primer lugar, cabe destacar que los beneficios de las hojas de mango provienen de su interesante concentración de compuestos vegetales. Para ser más precisos, aportan polifenoles y terpenoides, conocidos por su capacidad para proteger frente a los efectos negativos en los radicales libres. Estas sustancias, a su vez, tienen efectos positivos en la salud visual y del sistema inmune. Por lo tanto, su consumo disminuye el riesgo de enfermedades oculares, infecciones y otras enfermedades crónicas. Número 3. La hoja de mango tiene actividad antiinflamatoria. Una de las propiedades más destacadas de las hojas de mango es su capacidad antiinflamatoria. La monagliferina contiene un polifenol que tiene estructura de C-glicocilxanthona, la cual tiene potencial para inhibir el exceso de inflamación. De hecho, se le atribuyen otras actividades biológicas, como capacidad antioxidante, antidiabética, analgésica e inmunomoduladora. A su vez, se cree que contribuye a reducir el riesgo de afecciones cardíacas y neurálgicas. Número 4. Las hojas de mango son coadyuvantes en la pérdida de peso. Por sí solas, las hojas de mango no son un producto milagroso para la pérdida de peso. Aún así, incorporarles en el marco de una dieta saludable y variada puede ayudar a conseguir un peso sano y equilibrado. La razón. Estudios han determinado que sus componentes son coadyuvantes en el metabolismo de las grasas. En particular, el extracto de las hojas de mango ayuda a inhibir la acumulación de grasa en las células de los tejidos. Si bien son necesarios más evidencias para confirmar estos efectos, por ahora se considera un complemento útil y seguro para la mayoría de personas. Número 5. Las hojas de mango contribuyen al tratamiento de la diabetes. La diabetes es una enfermedad compleja que se debe tratar de acuerdo a las recomendaciones médicas. Por eso, los remedios como las hojas de mango deben usarse como complemento de tratamiento. Esta planta debido a su capacidad para mejorar el metabolismo de las grasas también tiene un efecto favorable en el control de los niveles de glucosa en la sangre. Número 6. Cobrirse la salud de la piel. Número 7. Los beneficios de las hojas de mango también se extienden hacia la piel. Debido a su importante concentración de antioxidantes, sus extractos se vinculan a un menor riesgo de envejecimiento prematuro. Incluso, estudios en animales sugieren que este ingrediente contribuye a proteger contra la degradación del colágeno y de las agresiones de los rayos UV. ¿Cómo podemos aprovechar los beneficios de la hoja de mango? Número 7. Las hojas de mango son comestibles y se pueden añadir frescas a recetas de ensaladas. No obstante, la forma más común de su consumo es mediante la preparación de un té. Para ello, se hierve unas 12 hojas de mango en medio litro de agua. Una vez alcanza su punto de dilución, se deja reposar hasta que esté apta para su ingesta. Por otro lado, se pueden encontrar en tiendas naturistas en forma de polvo, extracto o suplementos. El polvo se diluye en agua, tanto por su consumo oral como para su aplicación externa. En general, se considera segura para la mayoría de los adultos sanos. De todos modos, si hay dudas, lo mejor es consultar al médico. Hemos llegado al final del video. Espero que el video te haya gustado. Y si es así, por favor no olvides de regalarme un like, compartir el video y suscribirte al canal. Muchas gracias por su apoyo. Como ustedes será, hasta el próximo video, estimados amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!